La receta de hoy, unos pinchos con tomate cherry, con mozzarella y aguacate. Y los ingredientes son los siguientes. Necesitamos unos pinchitos corticos, más o menos como este que tenemos aquí. Necesitamos tomate cherry, mozzarella, albahaca, aguacate, aceite de oliva, vinagre balsámico, sal y pimienta. Necesitamos entonces unos tomatitos cherry. Les vamos a hacer una pequeña incisión en la punta y luego los partimos a la mitad. Ensartamos el quesito, ponemos la hojita de albahaca, después el aguacate, ensartamos el tomatico y ponemos en el plato. Una pizquita de sal. Y aquí ya tenemos el plato de estos deliciosos pinchos de tomate, aguacate, albahaca y quesito mozzarella con un poquitico de aceite de oliva y de vinagre balsámico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima receta.